Bienvenidos al canal en donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo únete al canal para más contenido. Desconfianza a gran escala amigos. Pues resulta que casi el 50% de los estadounidenses no siente que su dinero esté seguro en un banco. Mira, según la encuesta realizada por Gayub, la cual agregó que menos de un cuarto de los encuestados confía plenamente en el sistema financiero. Casi la mitad de los estadounidenses no confía en los bancos. Ese es el título que arrojó una encuesta realizada por Gayub en medio del colapso de varias entidades financieras en estos últimos meses. El sondeo se realizó entre el 3 y el 25 de abril, un mes después del colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Además, la publicación coincidió con un nuevo aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La encuesta encontró que el 48% está preocupado por tener su dinero en el banco, cifra que se desglosa en el 19% que está muy preocupado y el 29% que está moderadamente preocupado. En adición, el 30% está no demasiado preocupado y el 20% está nada preocupado. La encuesta se lanzó días después del colapso del First Republic Bank, el cual pasó a la Administración Judicial de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y fue vendido por los reguladores a Jet y Morgan Chess. Las turbulencias también habían llegado a otros bancos regionales, como PacWest, Science, Comerica y Western Alliance. El sector bancario en general se encuentra todavía haciendo equilibrio por la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank hace unos meses. En cuanto a ideología, los republicanos e independientes se mostraron más alerta que los demócratas. La mayoría de quienes se identificaron con el GOP aseguraron estar moderadamente preocupados, al igual que el 51% de los independientes. Los números contrastan con los del 2008, cuando estalló la crisis financiera durante el gobierno de George W. Bush. En aquel momento la ecuación estaba al revés, puesto que el 55% de los demócratas estaban muy o moderadamente preocupados, frente al 34% de los republicanos. A la hora de medir el nivel de preocupación según el grado de educación, quienes poseen un título universitario fueron los menos preocupados con un 36% en total. De al otro lado, aquellos sin educación superior situaron su preocupación en un 54%. Por último, en cuanto a ingresos, la mitad de los estadounidenses con un ingreso familiar anual de menos de 100 mil expresaron su preocupación por su dinero, lo que contrasta con el 40% de los que tienen ingresos aún más altos. Pero mis amigos miremos esta noticia desde otro ángulo y este es a través de los expertos de la Reserva Federal, ya que ellos han aumentado la tasa de interés a su mayor nivel desde 2007. Así lo anunció Jerome Powell, presidente de la Fed. El aumento de 25 puntos básicos es menor que los anteriores y se espera que sea el último del año. Amigos, subir la tasa de interés implica que pedir dinero prestado sea más costoso, reduciendo así la velocidad de circulación del mismo. Se trata de la décima subida consecutiva desde que la Fed comenzó en marzo del 2022 con su programa de endurecimiento cuantitativo, lo que desincentiva la inversión y el consumo. Son pequeñas batallas en la guerra que el organismo está llevando a cabo contra la inflación. Dicho en otras palabras en general, cuando la economía está creciendo y hay una mayor demanda de crédito, el Banco Central puede aumentar la tasa de interés para desacelerar el crecimiento y evitar la inflación. Además, si la inflación es alta, el Banco Central también puede aumentar las tasas de interés para desalentar el gasto y enfriar la economía. Por otro lado, si la economía está en recesión y hay una menor demanda de crédito, el Banco Central puede reducir las tasas de interés para estimular la inversión y el gasto y reactivar el crecimiento económico. En resumen, la tasa de interés puede aumentar debido a una combinación de factores económicos y políticas gubernamentales que buscan controlar la inflación y estimular el crecimiento sostenible de la economía. Y con base en estos dos puntos de vista, ¿tú qué opinas? ¿Le crees a la encuesta o a la Reserva Federal? Déjame tu comentario y esperamos que haya sido de tu agrado esta noticia. Dios te bendiga.